Bueno, a ver, por suerte o por desgracia, el hecho de nadar en aguas abiertas es parte de este deporte, ¿no? Yo creo que es donde resigue también un poco la magia del mismo, si fuera en piscina, en donde tenemos todos los días, no sería igual, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sobre todo hay que ser capaces de intentar tener ese autocontrol, ¿no? De no perder los nervios, de tranquilizarse y como siempre digo, aunque vivamos en el centro de Madrid y solo podamos entrenar en piscina y nuestro objetivo, como es en este caso, que nadaremos, bueno, no lo tendremos tan mal porque será un lado, ¿no? Pero en otras circunstancias puede ser mal abierto, incluso con oveaje y de todo, siempre se puede entrenar de una forma específica. Hay una serie de tácticas, de estrategias, de técnicas que te van a permitir afrontar esos miedos, ¿no? Con un poquito más de seguridad. Con esto quiero decir, nosotros a través de nuestros grupos o incluso entrenando solo, se puede practicar el hecho de nadar con gente, quitar corcheras, nadar a la vez, que tus desgolpes que te den a ti, nadar con los ojos cerrados, practicar el hecho de que te hundan y seguir nadando, no sé, hay una serie de técnicas en la piscina que, bueno, que no todo se resume en hacer metros, en hacer series, en hacer técnica estándar, ¿no? De natación. También hay una técnica aplicada al triatlón que te hace llegar un poquito más seguro, ¿no? Y luego, pues bueno, hay que aprovechar, siempre que podamos ir a la playa de vacaciones o que tengamos a un sitio donde nadamos abiertas... Y irte a la boya, ¿no? Exacto. Sí, probar, ¿no? Buscar orientaciones, buscar referencias. Pues mira, voy a ir nadando un poquito hacia allá, tampoco me voy a meter mucho, 100 metros hasta donde está aquella mujer nadando, o donde hay aquel niño con esa colchoneta, voy a llegar hasta allí, voy a girar y luego voy a coger como referencia a aquel edificio. Voy a acostumbrarme a nadar con la cabeza levantada, poco a poco me iré metiendo un poquito más hacia adentro, es decir, aprovechar siempre que puedas. Y vivo en una ciudad donde no hay mar, donde no puedo nadar en aguas abiertas nunca, pues para ir cogiendo confianza. Y en esos primeros triatlones, sobre todo, intentar apartarse un poco del jaleo inicial, que ya sabes que es el momento más tenso, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a la vez a la boya, te ahogan... Te pasa un tiburón por encima... Exacto, te pasa de todo, y ahí es donde se suelen perder los nervios, ahí es donde empieza a entrar el pánico, ¿no? Bueno, pues bueno, a dejarse un poquito de la zona conflictiva, hacer aunque sea un poquito más de metros, abrirse un poquito más y hacer tu natación, ¿no? Siendo consciente de por dónde estás, levantando la cabeza, alentándote bien, viendo que la gente se está peleando por ahí, pero que tú vienes por aquí, y bueno, estar preparado para en un momento dado, inevitablemente, no vamos a chocar con alguien, alguien nos va a dar una patada o un cuadazo. Pues bueno, tener esa capacidad, como digo, de autocontrol, de decir, no pasa nada, me han dado una patada en las gafas, me las han movido, pero yo ya he practicado en la piscina la técnica de darme la vuelta, cinco segundos, ponerme un poquito de espaldas, miro al cielo, me las coloco bien y sigo nadando. No me agobio con querer hacer todo a la vez, con el reloj, con perder tiempo, con que me ahogan, con que me vienen por detrás, y al final acabo pidiendo la barca porque no he encontrado salida. Entonces, pues bueno, por ahí pasa un poco, pero sí, sobre todo experiencia, y aprovechar las primeras carreras para experimentar, para probar y para ir cogiendo papel. ¡Gracias! ¡Gracias!